¡Ey, ey, ey! En incendiar mi habitación Una obsesión, una mágica atracción Quiero morderte hasta perder la razón A veces creo que voy a enloquecer Si entre tus piernas no me vuelvo a perder Tú en mí, arriba y sin control Yo en ti, bailando en tu prisión Y no lo sé, ¿qué hiciste tu mujer? Para volverme un demente sin tu piel ¡Ey, ey, ey! Estoy temblando por tu amor ¡Ey, ey, ey! Me va a estallar el corazón ¡Ey, ey, ey! Estoy quedardo de pasión ¡Ey, ey, ey! En incendiar mi habitación Dame la cura Pa' esta locura Tu medicina Que me fascina Dame el veneno Que hay en tus besos Deja perderme Entre tu vientre Tu cuerpo grita Cariño, acércate Solo tu boca me puede detener Yo necesito fundirme Yo necesito fundirme en tu vaivén Hazlo conmigo, por Dios, escápate Tú en mí, arriba y sin control Yo en ti, bailando en tu prisión Y no lo sé, ¿qué hiciste tu mujer? Para volverme un demente sin tu piel ¡Ey, ey, ey! Estoy temblando por tu amor ¡Ey, ey, ey! Me va a estallar el corazón ¡Ey, ey, ey! Estoy quedardo de pasión ¡Ey, ey, ey! En incendiar mi habitación Dame la cura Pa' esta locura Tu medicina Que me fascina Dame el veneno Que hay en tus besos Deja perderme Entre tu vientre ¡Ey, ey, ey! Estoy temblando por tu amor ¡Ey, ey, ey! Me va a estallar el corazón ¡Ey, ey, ey! Estoy quedardo de pasión